Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a enseñar cómo eliminar tu cuenta de Gmail o tu cuenta de Google. Lo primero que tienes que hacer, obviamente, es abrir Google Chrome. Una vez que estés acá, vas a hacer clic acá a la derecha. Luego vas a hacer clic donde dice gestionar tu cuenta de Google. Te van a salir estas opciones. Tú vas a entrar en datos y privacidad. Una vez que entres acá, te van a salir distintas opciones. Tú vas a bajar hasta que te consigas más opciones. Y fíjate que aquí sale eliminar tu cuenta de Google. Eliminar toda tu cuenta y tus datos. De esta manera vas a poder eliminar tu cuenta de Google y automáticamente tu cuenta de Gmail también va a ser eliminada. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y darle me gusta para recibir muchísimo más contenido como este. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.